¡Hola, hola! Espero que se encuentren de maravilla, bienvenidos a tu canal y bueno, si es la primera vez que te das una vuelta por acá, siéntete como en tu casa y te invito a que por favor te suscribas y como ya se dieron cuenta por el título del video, les traigo tres perfumes que son perfectos para salir de fiesta y que no fallan, así que si te interesa, te invito a que te quedes viendo. Y bueno, como primera opción te quiero traer a Good Gear de Carolina Herrera, este perfume es gourmand, del tipo gourmand, tiene praliné, tiene café, también tiene por ahí la nota de nardos, es un perfume que abre primeramente como muy floral, pero a medida que va pasando su desarrollo, su secado, se vuelve un perfume bastante más cargadito a lo dulce, también por ahí tiene la nota de vainilla, de cacao, que pues son como notas bastante importantes o representativas de este perfume, realmente como que todas sus notas están bien balanceadas, bien mezcladas. Como se los dije en la reseña, que si no lo han visto se los dejaré en la cajita de información, es un perfume como con mucho estilo, con mucho porte, tiene muy buena duración, 8 o 10 horas, fácil te dura este perfume, de Estela es impresionante, que siento que es un perfume que sí llama bastante la atención, pero no es para nada como intenso vaya o que moleste, no, la verdad es que hasta cierto punto lo siento como ligero, que queda ideal para día o para noche, que puede ser en alguna boda, algún bautizo, algún evento también de día, este perfume puede ir perfecto, a lo mejor también de una comida, queda súper súper bien, a mí me encanta, la verdad que se ha convertido en un infaltable en mi colección, en uno de mis súper súper favoritos, es un perfume como cuando te quieres sentir así como súper glamurosa, y bueno, pues esta es la primera opción para que te vayas de fiesta. Ahora chicos, como segunda recomendación para un evento así súper elegante, importante, a una fiesta donde quieran realmente destacar, les estoy hablando del hermoso y delicioso Decadence de Marc Jacobs, este perfume chicos, es un perfume envolvente, principalmente su nota como destacada es la ciruela, por ahí también tiene iris, siento que es un perfume como que con un toque ambarado, y el vetiver siento que es como que le da cuerpo al perfume, es un perfume como fino, elegante, también es uno de mis favoritos, superó mis expectativas, también ya tengo reseña de él, se los dejaré en la caja de información, para que pasen y lo chequen, tiene muy muy buena duración, te aguanta yo creo todo el día, con estela bastante bastante potente, y bueno, este perfume chicas, no es para las personas que sean tímidas, porque para nada este perfume es así, este perfume le gusta estar presente, que se note, para que te sientas guapa, pero guapa, guapa, realmente es como muy cálido, es como le digo, un tanto intenso, es un dulce, sí tiene un toquecito dulce, pero obviamente es por la nota frutal de la ciruela que tiene, es meramente un perfume frutal floral, pues por ahí también pudiera ser un poco oriental, pero no es un perfume que abrume, por el contrario, es tan tan delicioso, tan único, la verdad que de lo mejor que Marc Jacobs tiene, en cuanto a fragancias, sin duda no es un perfume para comprar a ciegas, yo se los recomendaría, que primero lo prueben en piel, no es lo mismo probarlo del frasco, o de un papel secante que ya en la piel, porque obviamente fija diferente, entonces chicas, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a Decadence, pruébenlo, conózcanlo, es un perfume que no falla, que es muy atrayente también para, a lo mejor para el sexo opuesto, quedaría perfecto, no sé, como para ir, para salir con tus amigas, o con tu pareja, ir al antro, al bar, ya saben, al precopeo, o no sé, o sea, en esos como momentos que vas con amigas, y a lo mejor te vas a ver con algún chico por ahí, y quieres conquistar, quieres dar una muy buena impresión, es hasta como del tipo sensual, siento que es un perfume sensual, es muy, muy rico, delicioso para ser exactos, y sí chicas, se los recomiendo para salir de rumba, y bueno, como tercera y última opción, si eres de las personas, que les gustan los perfumes, bien, bien intensos, y que sí o sí, les gusta llamar la atención, pues bueno, obviamente, tienes que usar escándal, como su nombre lo dice, es un escándalo, este perfume es dulce, este sí es, como les digo, como goloso, es un perfume goloso, tiene miel, tiene praliné, pachuli, entonces pues, es una bomba, realmente, es una bomba, es muy elegante, eso que ni qué, es un perfume súper elegante, también, siento que es como muy fino, único, pero sin duda, que con este perfume, tú llegas a algún lugar, y, causas que todos te pregunten, cuál es tu perfume, qué es lo que llevas puesto, de duración, dos días, seguro, te dura, al igual que en ropa, te dura por semanas, hasta que tú laves la prenda, es un aroma, es un aroma, bien intenso, que, en lo personal, me gusta, como para salidas nocturnas, para fiestas, o ocasiones especiales, yo siempre, que vamos, no sé, algún evento, alguna fiesta, siempre le pregunto a mi esposo, oye, ¿cuál me aconsejarías que utilice hoy? y me dice, Jean Paul, o sea, ni siquiera se sabe el nombre de Scandal, pero él me dice, pero él me dice, Jean Paul, ese, y yo así como de, tienes razón, ese nunca falla, pero sí chicos, este es con el que, más cumplidos recibo, es un perfume, tan, tan llamativo, con mucha fuerza, con mucha personalidad, que, si tú quieres destacar, con este perfume, lo haces, vaya, como dicen, es de los perfumes, que hace que todos, te vuelte a ver, realmente, sí lo es, con este no necesitas, como de, muchas aplicaciones, porque es un perfume, que es potente, entonces, no sé, unas cuantas atomizaciones, y perfecto, estás lista, para salir a conquistar al mundo, para irte de fiesta, también, en algunos, como por ejemplo, en un antro, que es un ambiente, como muy lleno de olores, por el cigarro, o no sé, por tantas cosas, entonces, ahí, en ese tipo de, de salidas, necesitamos un perfume, que sea potente, para que se pueda percibir, para que destaque, chicas, este perfume, no les va a fallar, es delicioso, sí, es un perfume, con su toque gourmand, por supuesto que sí, y sin duda, es uno de mis consentidos, y bueno, ahora, en cuanto a precios, pues sí, son perfumes caros, de los tres perfumes, que les enseñé, siento que este, es el que más cuido, el Decadence, porque una, es un perfume pequeño, segunda, porque es un perfume, bastante caro, entonces, sí, es como muy, para ocasiones especiales, Scandal, también, pues ronda, no sé, entre los dos mil pesos, al igual, que, Good Gear, sí, pero créanme, que, que son perfumes, que, valen, lo que cuestan, es una muy, muy buena inversión, si eres amante, de los perfumes, pues, la verdad, que son perfumes, que, sí, sí lo valen, vaya, son finos, son elegantes, sensuales, súper femeninos, cualquiera de las tres opciones, que, que tú elijas, no te va a hacer quedar mal, siempre, siempre, te van a elogiar, tu perfume, y pues sí, chicas, yo la verdad, que, con los tres, estoy feliz, si se me terminan, yo sí los vuelvo a comprar, y sí, chicas, y bueno, pues espero les haya gustado, les haya servido, yo les mando un beso enorme, no olviden, por favor, suscribirse, y dejarme sus comentarios, si ustedes ya lo tienen, qué tal, cómo les ha ido, qué tal les parece, y bueno, nos vemos en un siguiente video, adiós. Gracias. Gracias.